Empezamos en plena pandemia mundial, empezamos en abril, a fines de abril, si no me equivoco. Surgió la idea de que, ¿cómo hacemos para bajar a los perros de la cama? O sea, ¿cómo podemos hacer? Porque vivían arriba de la cama. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer? Es plantear una cama de una persona a una cama para un perro. Y bueno, entonces lo planteamos y lo llevamos a nuestro carpintero de confianza, Rodolfo. Y bueno, como vimos que literalmente dormían día y noche, se pasaban arriba de la cama, fue, bueno, un espectáculo. Y ahí fue cuando dijimos, ¿y si publicamos en Facebook o publicamos en algún lado? Bueno, empezamos con cinco pedidos, después fueron diez, después 15, porque trabajamos a pedidos. Fueron diez, quince, veinte y bueno, vimos que fue un éxito la verdad. Cuando empezamos teníamos varios tamaños, pero después preferimos unificar. Y bueno, ahora nos quedamos con cuatro tamaños, que es 60 por 40, 75 por 50, 90 por 70 y uno 30 por 80. Tuvimos la oportunidad de hacer varios envíos. Hicimos envíos a Buenos Aires, a Corrientes y a varias partes del interior también. Entonces es un primer paso y esto sigue creciendo. Sí, la verdad que sí. Por suerte, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!